Este es el arco del barrio de Calle Mone. El título que lleva este año el arco en este Corfu 2008 es el templete a la Eucaristía. Está entramado con colmo, con trama viña puesta a secar en verde, seca la sombra, con flores de pancho, con colmo, ajo, con la caja de ajo exterior, interior del ajo, también con las espigas del colmo, casulla de millo, faroles. Por ejemplo, está entramando las flores de pancho, las llamamos así porque un señor de Calle Mone, que se llamaba Pancho, fue el que trajo por primera vez esta planta y se probó y servía, aguanta todos los días de Corfu sin estropearse. Estos son faroles, están recortando en forma de pico con unas barquitas. Julia están grabando con casulla de millo la torcida, hacemos una torcida, que después irá recortado. Estos son camellias, margaritas amarillas, mujo negro que tenemos en el monte, esto lo llamamos zapatilla o vara de hambre, también, la suaga y lo que nosotros llamamos pata gallina. Bueno, este es el, lo que nosotros llamamos colmo, que es la paja del centeno abierta a la mitad y estirada, y forma un dibujo en los calados. Aquí estaba haciendo un abanico, y aquí en forma lisa. Y Mari está pegando ahora la cáscara de ajo, la parte interior del, la cáscara del diente de ajo. Y en esto de aquí, irá la cáscara de ajo blanco. Y estas son espigas, que nosotros llamamos espigas de paja. Y aquí tenemos las espigas del centeno, haciendo un heredito con las espigas del centeno. Estas son las bocas de pez, una planta que, que ya abierta a la mitad, forma como dos, a veces las tiro, como dos cuernitos, tiene una parte blanca y una parte lila, ya está seca, y ésta formará todo el pistilo colocado así. Esto es una, esta flor es una orquídea. Y aquí va a llevar amarillo, el blanco del ajo, y aquí da la tonalidad de la boca de pez. Y aquí lleva la tonalidad rosada de la cáscara de ajo, que es la parte del diente. Urbana está pegando la, una flor que llamamos suaja. Ya se recoge azul, se seca muy rápidamente porque es finita. Y como ven, es una, es una planta pequeñita. Es pequeña. Esta es la suaja. De ahí el trabajo que lleva pegarla una a una, la, la suaja. Lo mismo está haciendo Enedina, pegando la, la suaja en, en el arco.